¡Hola shopeadores! Uno de los principales obstáculos que afronta todo emprendedor es crear un producto original. Y es que, si no es algo original, ya hay alguien haciéndolo mejor. Pero no te preocupes, que el día de hoy te enseñaremos cómo desarrollar un nuevo producto para tu negocio online. ¡Comencemos! El primer paso es la generación de ideas, el método Scamper. Es una herramienta útil que permite generar ideas de productos con rapidez, con base en preguntas sobre productos existentes. Cada letra simboliza una propuesta. Sustituir, por ejemplo, pieles sintéticas en lugar de piel de animal. Combinar, por ejemplo, una funda de celular con una batería. Adaptar, por ejemplo, una mamila que se adapte a las manitas de los bebés. Modificar, por ejemplo, calcitas con antiderrapante. Proponer, por ejemplo, camas de mascotas de espuma con memoria. Eliminar, por ejemplo, algún intermediario que acrecienta los costos finales. Reordenar, por ejemplo, un bolso de viaje que mantenga trajes sin arrugas. Realizando este ejercicio mental, seguramente tendremos muchas ideas. El segundo paso es validar tu producto. Puede que tengamos una idea excelente y nos aferremos a ella. Sin embargo, muchas veces las exigencias del mercado van más allá de nuestros deseos. Por eso es importante validar tu producto mediante encuestas online, pidiendo opiniones a familiares o incluso desconocidos en foros de internet. Validar nuestro producto nos asegurará que estamos creando algo que la gente está dispuesta a comprar. Así no desperdiciamos ni tiempo ni dinero. Posteriormente, deberás planificar el diseño del producto. Procura hacer un diagrama que contenga una lista de diferentes componentes o materiales necesarios para que el producto cobre vida. Por ejemplo, para una bolsa se necesitan cremalleras, correas, bolsillos internos, etc. Ya con un diseño, puedes estimar el precio de venta basándote en el que te costará producir el artículo. Para esta fase puedes hacerte preguntas como... Como el producto será un artículo de uso diario o para ocasiones especiales. O tendrá materiales de primera calidad o ser ecológico. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos ya que te guiarán no solo en el proceso de desarrollo del producto, sino también en el posicionamiento de la marca y la estrategia de marketing. El último paso es el abastecimiento. La misión principal de esta fase consiste en encontrar fabricantes o proveedores. Si buscas varios proveedores para los diferentes materiales que vas a necesitar, así como diferentes fabricantes potenciales, podrás comparar costos. La plataforma de abastecimiento más utilizada para la producción en el extranjero es Alibaba, un mercado de proveedores y fabricantes de China, en el que puedes consultar listados de productos acabados o materias primas. Sin embargo, en esta etapa pueden surgir varios problemas, como el de la comunicación. En Shopeando tenemos la meta de facilitar las importaciones para toda la gente emprendedora de México. Y uno de nuestros servicios estrella es la negociación con proveedores. Ya sea que el inglés o el mismo acto de negociar no sean tu fuerte, nosotros nos encargamos de encontrar al mejor proveedor posible y llegar al acuerdo más conveniente para tu negocio. Así te traes un proveedor con precios excelentes para comenzar tu negocio online. Y eso no es todo, pues también nos encargamos de importar todos los insumos que requieras y los entregamos en la dirección de México de tu preferencia. Por eso, Shopeando es la mejor opción de negocio logístico. Eso sería todo por hoy, Shopeadores. Si te gustó el video, nos ayudarías mucho compartiéndolo, dándole like, suscribiéndote y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Recuerda, importando con Shopeando es más fácil. ¡Nos vemos pronto!